La adolescencia generalmente es una etapa conflictiva entre padres e hijos que suele estar relacionada con el poder de los hijos para adquirir una nueva libertad sobre sus propias decisiones, aunque sus padres tengan una mirada de protección sobre ellos. Esta es la historia de Erin Caffey, una joven que acabó con su familia porque sus padres le prohibieron tener novio. Erin Caffey vivía junto a su familia en el estado de Texas, Estados Unidos, en una pequeña zona rural ubicada entre las ciudades de Alba y Emory. Sus padres Terry y Penny Caffey se habían conocido en una reunión bautista en Garland. Ambos se enamoraron y al transcurrir unos años de relación, se casaron y tuvieron tres hijos, Erin, Matthew y Taylor. La vida de los Caffey estaba muy vinculada a la religión, debido a que todos cumplían una función en la iglesia bautista de su pueblo llamada fe milagrosa. Penny, la madre de Erin, a sus 37 años tocaba el piano en la iglesia y trabajaba haciendo deliveries de comida en diferentes lugares de la zona. Su esposo Terry, de 40 años, era un predicador laico y trabajaba para una empresa de provisiones médicas. Matthew, de 13 años, tocaba la armónica y cursaba el séptimo grado de educación básica. Tyler, de 8, estaba en cuarto grado y era el encargado de tocar la guitarra en las ceremonias. Por su parte, Erin, a pesar de haber sido diagnosticada de trastorno de déficit de atención e hiperactividad, participaba en el coro de la iglesia y estaba cursando los últimos años de secundaria. Las personas que la conocían la describen como una chica amable, conservadora y muy entregada a su religión. Pero una conducta sexual poco apropiada en su colegio conllevaría que ella y sus hermanos sean retirados de la institución para ser educados en casa. Penny empezó a darles clases a sus hijos de contenidos relacionados con la religión y la Biblia. Ella pensaba que la educación dedicada e individual ayudaría a sus hijos, en especial a Erin, con sus problemas de comportamiento. En julio de 2007, cuando Erin cumplió 16 años, sacó su permiso de conducir. Y sus padres, para otorgarle más responsabilidad, le obsequiaron una vieja camioneta Chevy, con la que empezó a trasladarse a su trabajo en un local de comida rápida. Erin era la encargada de llevar los pedidos hasta los autos de los clientes. Fue allí donde conoció a la persona que le cambiaría la vida de forma radical. Él era Charlie Wilkinson, un chico de 18 años que vivía cerca de la zona junto a su padre, madrastra y dos medios hermanos. Ambos quedaron flechados desde el primer momento y al cabo de unos días establecieron una relación sentimental. Charlie no era el candidato ideal para los padres de Erin, de modo que le prohibieron salir con él. Por eso Erin buscó una forma de compartir tiempo con Charlie, y lo invitaba a su casa bajo la supervisión de sus padres. Pero cuando esto no sucedía, Erin se reunía con Charlie en sus pausas laborales. Hablaban por teléfono hasta altas horas de la noche. E incluso Charlie, para estar más tiempo con Erin y para ganarse la aprobación de los padres de ella, empezó a participar de los encuentros en la iglesia. En diciembre de 2007, Erin les pidió a sus padres volver a estudiar en el colegio y dejar la formación en casa. Sus hermanos también estuvieron de acuerdo con ella porque extrañaban a sus amigos. Penny, como necesitaba tiempo extra para poder trabajar, accedió con la única condición de que se portaran de la mejor manera posible. A partir de ese momento, Erin y Charlie se volvieron inseparables, ya que su padre empezó a dejarlos salir solos a pasear. A inicios de 2008, Charlie llevó a Erin en su auto a un lugar alejado. Ambos salieron del vehículo y Charlie se arrodilló frente a Erin, sacó de su bolsillo el anillo de compromiso de su abuela y le propuso pasar el resto de sus vidas juntos, ya que ella era la mujer indicada para él. Erin todavía no terminaba de asimilar lo que sucedía, Pero aceptó la propuesta sin importarle en lo más mínimo lo que opinarían sus padres al respecto. Cuando Erin llegó a casa, su madre Penny se dio cuenta de que traía consigo un anillo de compromiso, de modo que le ordenó devolverlo inmediatamente. Terry, enfurecido por lo que acababa de observar, fue en busca de Charlie para reprenderlo. Es totalmente inapropiado lo que estás haciendo. Le estás proponiendo compromiso a mi hija, que solo tiene 16 años. Esto desató la ira en Charlie, porque los padres de Erin no le permitían ser feliz con ella. Por este motivo, empezó a comportarse de manera apática y ya no les mostraba respeto alguno. Con el tiempo, las peleas entre Erin y sus padres aumentaron, al punto de que le quitaron su teléfono celular, las llaves de la camioneta y los encuentros con Charlie fueron suspendidos. Algunos días después, Penny había revisado el perfil de MySpace de Charlie, con el fin de conocer cómo se mostraba en redes sociales, encontrando de esta manera publicaciones en su perfil referentes al consumo de bebidas alcohólicas y comportamientos sexuales. Esto no fue del agrado de los padres de Erin, por lo que cuando ella llegó a casa, le pidieron que terminara su relación con Charlie. Para su sorpresa, Erin esta vez reaccionó de una forma muy tranquila. Derramó unas pocas lágrimas y les prometió que ya no estaría con él. Lo que no sabían es que detrás de las palabras de su hija, se venía gestando un plan en contra de ellos, ya que Erin tenía en mente que la única forma en la que podría estar con su novio era deshaciéndose de su familia. Esta idea se la compartió a Charlie y él le dijo que haría todo lo necesario con tal de verla feliz. Como necesitaban de más personas para llevar a cabo el plan, Charlie le pidió a su amigo Charles Allen de 20 años que lo ayudara. Y como le ofreció una suma grande de dinero, formó parte de su plan junto a su novia Bobby Gail Johnson de 18 años. En la madrugada del 1 de marzo de 2008, el plan se puso en práctica. Erin tenía que esperar que todos se durmieran en la casa para abrirles la puerta. Pero cuando Charlie, Charles y Bobby trataron de ingresar, el perro ladró demasiado. Por esta razón, tuvieron que alejarse del lugar. Los tres con temor a que los descubrieran, tomaron la decisión de abandonar el plan. Sin embargo, Erin llamó a Charlie y lo convenció de que su mascota ya no haría bulla para que volvieran. Al cabo de unos minutos, Charlie y Charles ingresaron al domicilio portando armas de fuego y espadas samurai, dando a entender que estaban dispuestos a terminar con la vida de todas las personas que estaban ahí. Mientras tanto, Erin se dirigió al auto de Bobby y esperó con ella hasta que el trabajo estuviera terminado. Charlie y Charles fueron directo a la habitación de los padres de Erin y les propinaron varios disparos. Posterior a eso, salieron de la habitación. Pero Charlie, en su coraje, quería asegurarse de que la madre de Erin estuviera muerta, por lo que regresó y la degolló con la espada que tenía. Todo el ruido que se había desencadenado despertó a los hermanos de Erin, quienes al notar que había más personas en el domicilio, se escondieron en el dormitorio de Erin. Pero esto no fue suficiente porque cuando Charlie y Charles los encontraron, dispararon a Matthew en la cara matándolo al instante. Y a Tyler lo hirieron con la espada en repetidas ocasiones hasta dejarlo sin vida. Antes de abandonar la escena del crimen, tomaron el dinero que la familia tenía en su caja fuerte y también el dinero que Terry guardaba en su billetera, juntando así 375 dólares. Luego de eso, esparcieron gasolina por toda la casa para incendiarla. Y de esta manera, no dejar rastro alguno de lo sucedido. Cuando Charlie y Charles retornaron al auto, Erin dijo lo siguiente, Estoy contenta de que todo esto terminara. Ellos pensaban que habían cometido el crimen perfecto. Sin embargo, no contaban con que alguien había sobrevivido. Este fue Terry a pesar de los seis impactos de bala que recibió. Él comenta que cuando le dispararon, no sentía la mitad de su cara y no se podía mantener de pie. Terry, hasta que escuchó a sus hijos gritar y se desesperó. Pero lastimosamente no podía hacer nada por ellos, ya que estaba muy herido. Terry logró escuchar desde su habitación que su hijo Matthew gritaba, No, Charlie, no. ¿Por qué estás haciendo esto? Inmediatamente se dio cuenta de quién estaba en su casa. Terry trató de incorporarse, no obstante, se desmayó en el intento. Cuando recobró la conciencia, vio que su hogar estaba incendiándose y afortunadamente logró salir por una ventana. Como Terry estaba débil, tuvo que arrastrarse hacia la casa más cercana para pedir ayuda. Al llegar, su vecino Tommy lo socorrió y llamó al servicio de emergencias. Cuando llegaron los agentes de policía al domicilio de Tommy, Terry les dijo que Charlie Wilkinson mató a toda su familia. Después de eso, fue llevado al centro médico de Texas, donde fue internado en terapia intensiva. Estaba en situación crítica pero estable, a pesar de que tenía al menos seis disparos. Una bala alojada en el cráneo, dos en la espalda, dos en su hombro derecho y una en la pierna. Tres horas después, las autoridades apresaron a Charlie Wilkinson, Charles Wade y Bobby Johnson. Mientras tanto, Erin fue encontrada por los agentes bajo una cobija al interior del tráiler que pertenecía al hermano mayor de Charles. Erin fue llevada al hospital y fue entrevistada por la oficial de policía Shanna Sanders. Los investigadores pensaban que había sido secuestrada luego de los crímenes. Y con su relato confirmaron esta hipótesis, porque ella aseguró que mientras descansaba se había levantado por el olor a humo y que dos hombres vestidos de negro ingresaron a su dormitorio y se la llevaron en contra de su voluntad. Pero Shanna sospechó del relato de Erin porque en primer lugar no mostraba emociones por el deceso de su familia. Y en segundo, porque ni ella ni su ropa olían a humo. Sus dudas se incrementaron cuando al interrogar a los otros implicados confirmaron que todo había sido idea de Erin. Incluso Charles mencionó que ella le había prometido dos mil dólares por ayudarla, pero nunca cumplió con su palabra. En ese momento las autoridades desenmascararon a Erin. Sin embargo, ella decidió tomar el papel de víctima, dando a entender que el día de los hechos no pudo haber participado en los crímenes porque le habían suministrado sustancias estupefacientes. Los resultados de los exámenes que le hicieron la dejaron en evidencia, ya que había dado negativo para sustancias psicotrópicas que pudieran causar pérdida de memoria. Y también dio negativo en la inhalación de humo. Por esto, fue trasladada al centro de detención juvenil en Greenville por el delito de homicidio. Cuando Terry se recuperó, preguntó a las autoridades si tenían noticias de su hija. Y ellos le comentaron que lastimosamente, ella había sido la persona que ideó el plan para deshacerse de todos los integrantes de la familia. Terry estalló en llanto, ya que no podía creer que la niña de sus ojos había actuado de esa manera sin llegar a medir las consecuencias. Y cuando fue dado de alta, se fue a vivir con su hermana. En octubre de 2008, Charlie Wilkinson y Charles Wade fueron condenados a cadena perpetua sin posibilidad a libertad condicional. De la pena de muerte lo salvó Terry, ya que quería que tuvieran una oportunidad para encontrar el arrepentimiento. Esta decisión no fue aceptada por las personas, ya que no entendían tanta condescendencia con los asesinos de su esposa e hijos. Pero él respondió lo siguiente, Mi corazón me dice que ya hubo suficientes muertes. La pena capital no traerá a mi familia de vuelta. En cambio, Bobby Johnson y Erin fueron condenadas por homicidio. Bobby fue sentenciada a dos penas simultáneas de 40 años y posiblemente consiga su libertad dentro de 24 años. Por su parte, Erin fue condenada a dos cadenas perpetuas y deberá pasar no menos de 40 años en prisión. Ella estaría en condiciones de salir en libertad condicional a los 59 años. A pesar de que Terry perdió a su familia, su hogar y todo lo que había construido, por la fuerza que tenía su fe, decidió perdonar a los asesinos y en especial a su hija. Cuando visitó a Erin en prisión y le preguntó sobre lo sucedido, ella empezó a llorar y le dijo, No tengo nada que esconderte. Te diré todo lo que quieras. Te puedo asegurar que no fui parte del complot. Pero me enteré del plan que tenía Charlie en contra de ustedes porque me obligó a quedarme en el auto mientras él y su amigo Charles cometían el crimen. Terry decidió creer a su hija aunque las pruebas presentadas por las autoridades demostraban lo contrario. Lo que se sabe en la actualidad sobre este caso es que Terry se volvió a casar con una madre soltera que tenía dos hijos adolescentes y es predicador en una iglesia. Además, viaja por el país dando charlas sobre lo importante que es el amor y perdón de Dios. Su mayor deseo es que Erin pueda tener su libertad condicional y asegura que su amor de padre no ha disminuido. Es así como damos por finalizado este video pero antes quiero ver sus opiniones en los comentarios sobre el desenlace de este caso. Y sin nada más que decir me despido de todos ustedes y nos vemos en el próximo video. ¡Adiós!